Hola, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me pareció bastante interesante, bastante importante desde el punto de vista mío. Todo pasa un día que estábamos en turno, urgencia como tal, y llega un muchacho, un joven, voy a decir un joven de 33 años, que me dice que su motivo de consulta era dolor abdominal, pero que me ha enfatizado en que tenía una retención urinaria. El paciente no podía orinar hace más o menos 6 horas, y claro, uno dice, pocha, retención urinaria, pipí, que se imagina, próstata, adulto, y uno empieza como a cuestionarse. Pero me llamaba bastante la atención la edad de nuestro paciente, o sea, un caso interesante, un misterio que había que resolver. Y de esto me salió esta presentación de decir que retención urinaria aguda en el servicio de urgencia, un caso que debemos resolver. Entonces, hay tres ideas, hay tres puntos que quiero que tengamos y nos llevemos para la casa, que vamos a aclarar en esta presentación. La primera es la retención urinaria aguda. ¿Solo un dolor abdominal? ¿O hay algo más? ¿Recibio postmixional? ¿Qué es esto? ¿Nos sirve de algo? ¿No ayuda? ¿O simplemente que la próstata es la única culpable de nuestro caso que tenemos que resolver? ¿Es el culpable al que vamos a culpar? ¿O hay alguien más que tenemos que pensar? Entonces, para tener como claro esto, la retención urinaria aguda es la capacidad de vaciar voluntariamente la ejiga. Y esto está asociado a que tiene que ser con una intervención inmediata. O sea, si yo no puedo evacuar mi orina de forma voluntaria, esto es una retención urinaria. En el servicio de urgencia igual es importante cuando llegan con estas retenciones, porque la presentación o el modo de presentación siempre va a ser el paciente varón, que va a llegar quizás con un dolor abdominal y va a estar quejándose de un dolor agudo que no tiene ninguna que debemos resolver. Pero, ojo, que no solamente la retención urinaria aguda va a tener esta presentación. Bueno, entonces, elementalmente, no solo la retención urinaria aguda se presenta en el varón y no solamente tiene presentación como dolor abdominal. Tenemos otras cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, siempre vamos a asociar que la retención urinaria aguda o que nuestro problema de orinar o de evacuar voluntariamente nuestra vejiga va a ser el típico adulto, el vejito, cierto, que llega, que dice que no puede orinar, que le vuelve a orinar, que le cuesta pujar. Y eso uno lo asocia siempre próstata edad, ¿no? Pero hay adultos mayores que pueden ingresar con molestias, sensación inespecífica. Que ustedes saben que nuestro adulto mayor de repente su sintomatología es bien inespecífica y eso va a llevarnos a que hagamos un buen interrogatorio y ahondemos más y siempre pensarlo. También podemos pensar el típico paciente que llega, sabe que es doctora, tenía ganas de orinar y de repente mire lo que pasó y tienes una pérdida voluntaria de la admisión, pero sigue reteniendo orina, sigue el dolor, sigue su globo vesical. También este paciente que viene con su dolor lumbar, quejumbroso, ¿qué hacemos? Pensamos que ese paciente hay algo más. Entonces, siempre hay que ver, evaluar la historia, siempre hay que ver nuestro paciente, nuestro paciente específico y no dejar de pensar en nuestra retención. O hay pacientes que pueden llegar agitados, que pueden llegar confusos, con síndrome de agitaciones, que uno piensa que, no sé, está con un TEC, algún cuadro infeccioso, pero la verdad es que nuestra retención urinaria también se puede manifestar con este síndrome de agitación, de confusión, sobre todo en el adulto mayor. Hay que pensarlo, hay que tenerlo claro, ya, y si no se piensa, no la buscamos, no pensamos en algo más. Entonces, ojo con esto, la retención urinaria aguda, no solo hay que basarse en que el paciente no puede orinar, hay varias presentaciones, hay varias sintomatologías, y no solo en el adulto mayor, pues en el paciente más joven, como fue el caso que me pasó a mí en el servicio de urgencias, que yo dije, pa, ¿qué pasa con la retención en un adulto, un joven de 23 años? Son interrogantes, casos que hay que investigar, casos que es para un detective, que tiene que tener la preparación y buscar más allá. Entonces, ya sabemos, la retención urinaria aguda, es una patología que uno siempre lo piensa en el adulto mayor, ¿cierto? Sí, es verdad, que casi es uno por cada 10, en el adulto mayor, va aumentando según la edad, por una proporción de 10 casos por 70 años, y así va cada uno, uno de cada tres hombres según la edad, y va aumentando mayor a las 80 años. Siempre es poco probable, o nunca la pensamos las mujeres, pero yo creo que es porque no la pensamos, y tampoco hay estudios que nos corroboren o nos ayuden con esto. Entonces, ya sabemos que la presentación de nuestro caso, de nuestro misterio, de nuestra querida retención urinaria aguda, no solo es con presentación abdominal, tenemos que ver otro tipo de manifestaciones clínicas, y hay una pregunta aquí ahora, recibos postmixional, ¿qué es esto? What's up? ¿Dudas? ¿No hemos escuchado antes? Sí, lo hemos escuchado, pero quizás no le hemos tomado la importancia a nuestro servicio de urgencia. Entonces, ¿cómo vamos a usar? ¿Por qué la palabra recibos postmixional? La queremos ayudar. ¿Esto por qué? Porque vamos a medir el recibos postmixional. El servicio de urgencia nos sirve para verificar si nuestro paciente sufre de alguna alteración a nivel del momento de querer vaciar su vejiga. ¿Cómo es esto? Entonces, vamos a medir con dos elementos. ¿Y cómo la vamos a medir? Con nuestro querido amigo ultrasonido, muy importante, y nuestra reglita de medición. Entonces, hay una fórmula que nos ayuda, que es medir el volumen. Ya, el volumen que va a ser la parte de la longitud, de lo largo, más lo ancho, y al medir la parte transversal, el fondo y la base de nuestra vejiga, nos va a ayudar a medir un volumen, ¿cierto? Uno va a imaginar que la vejiga es un triángulo, ¿ya? La base del triángulo va a tener una medida, el largo del triángulo va a tener una medida, y al girar nuestro transductor, nuestro triángulo va a tomar una posición hacia la cabeza, y eso va a ser la parte posterior. Y eso nos va a llevar a un volumen, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a colocar a nuestro paciente, pobrecito nuestro paciente en ese momento, vamos a medir la orina, vamos a tener su, vamos a tener los tres, vamos a generar las tres medidas que nos va a llevar un volumen, y ese volumen lo vamos a guardar, ¿ya? Que puede ser 100 CC, 200 CC, etc. Después de esto, vamos a decirle a nuestro paciente que vaya a orinar, que orine, que evacue toda su vejiga, lo que más pueda voluntariamente, y volvemos a colocar nuestro transductor. En el nivel de la guatita abdominal, vamos nuevamente a ver la vejiga, y aquí es la diferencia, ¿ya? Que en teoría, la vejiga debería estar vacía, pero si nuestra vejiga, al medirla nuevamente, tiene algún residuo, todavía queda orina en esa vejiga, ahí es donde tenemos que poner ojo, ahí es donde tenemos que empezar a ver nuestros valores y nuestros números posteriores. Como vimos en el video anterior, se dieron cuenta que al medir la vejiga, habían tres dimensiones, ¿cierto? Habían tres medidas, hay que tomar nuestro triángulo, que es nuestra vejiga, ¿cierto? Vamos a tener la parte del ancho, el largo y la base. Eso nos da una medición que era 265 CC. O sea, 265 CC tenía en nuestra vejiga, que posteriormente al evaluarla y al mandar a nuestro paciente a orinar, se vio que la segunda toma era la vejiga vacía. En teoría, si vamos al baño, evacuamos voluntariamente, entonces no tendríamos que tener ningún CC de orina en nuestra vejiga, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene residuos? Si todavía, al hacer nuestra medición, queda orina en su vejiga, y esos son los números que vamos a tener, que quiero que se graben en la cabeza, o que por lo menos tengamos una orientación, de cuáles son las cifras que hay que recordar. Que si tenemos, al reevaluar nuestro paciente, al medir su volumen de orina en la vejiga, al mandarlo a ir al baño, volver al baño, tratar de evacuar todo lo que pudo, y volvemos a hacer las mediciones, nuestro volumen normal tendría que ser menos de 50 CC. Con eso quedamos tranquilos, y nuestro paciente no tiene ninguna alteración, no tiene un residuo posicional que debemos recorrer. Pero, si ya tiene más de 100 CC, es anormal. Algo está pasando, algo hay que evaluar, hay que estudiar, hay que ver si hay que tomar exámenes ahora, si hay que ir a más allá, o, si tiene más de 200 CC, eso es una urgencia. Una urgencia en la cual nuestro paciente, aparte de tener bastante molestia, hay que ayudarlo a evacuar, quizás con algún tipo de sondeo, y buscar por qué nuestro paciente no puede eliminar su orina, y por qué tiene más de 200 CC, que es totalmente patológico, y es una urgencia en este contexto de nuestro servicio. ¿Ya? Entonces, nuestra segunda pregunta, o nuestra investigación en nuestro caso, que es difícil de resolver, mi querido Watson, aquí de Charles Holmes, es por qué la próstata es la única, el culpable. Solamente la próstata es la mala en la película, pero, dudoso o no, o sea, hay mujeres que pueden tener por recibos, perdón, retención urinaria aguda, y no hay próstata. Entonces, dentro de nuestra investigación de este caso, que nos ha sido difícil de buscar el culpable, y que no solamente es la próstata, tenemos que pensar en más, en más personajes malos, que involucran a generar esta patología. Entonces, tenemos nuestros culpables, no nos cegamos solamente la próstata, no le echamos solamente la culpa a ella, y tenemos causas como, las medicamentosas, tenemos causas neurológicas, causas infecciosas, obstructivas, ¿ya? Y eso, eh, es importante en el contexto de tener claro, que la retención, que la micción, requiere una contracción coordinada del músculo liso, de la vejiga, en el contexto del músculo detrusor, ¿ya? Con la, que es, tiene que haber una disminución, simultánea de la resistencia, a nivel del músculo del esfíncter, ¿ya? Y del músculo estriado. Entonces, aquí, va a tener una inervación simpática, y parasimpática. Entonces, eh, cuando hay una retención, urinaria, es el resultado de una mayor resistencia al flujo, por medios mecánicos, o dinámicos, ¿ya? Que hay una disminución, de la compensación de esa función miccional. Y tener claro que esta parte está inervada simpáticamente, que es, el origen de la médula espinal, y, a nivel de la inervación también, del nervio pudendo, ¿ya? Entonces, la fisiopatología, la patología de la, de la inerción, es importante entenderla, tanto la inervación simpática, parasimpática, la parte de la importancia del músculo liso, y del músculo detrusor, porque cuando hay medicamentos, que alteran la función simpática, alteran la función parasimpática, o hay lesiones medulares, o lesiones de la inervación, van a haber patologías, que pueden estar en el contexto, medicamentosa, neurológica, y, obvio como tal, las infecciosas, y obstructivas, y también las inflamatorias. Entonces, medicamentos, el medicamento, es importante, cuando nosotros conversamos, con nuestro paciente, hablar de la etiología, de por qué nuestro paciente, está, con esta patología asociada, ver qué medicamentos, están usando, dentro de la, de la retención, urinaria aguda, de repente, nos tenemos buena comunicación, y, hay que hablar, como tal, de los anticolinérgicos, muchas veces, recuerden, que, los anticolinérgicos, inhibe la actividad, del músculo de trusor, ya, también pensar, en los simpaticomiméticos, que tienen una alta afinidad, alfa adrenérgica, y alteran, a nivel de la próstata, los antiinflamatorios, ya, los aines, que también inhibe la contracción, del músculo de trusor, mediado por las prostaglandinas, perdón, y los opioides, ya, importantes, medicamentos, interrogatorios, quizás, nuestro adulto mayor, eh, tenemos más orientados, para dónde va la cosa, nuestro paciente adulto, pero, estos pacientes jóvenes, que de repente, tienen estos problemas, de orinar, que tienen esta retención urinaria, no olvidar, no preguntar, no olvidar preguntar, si están con algún medicamento, que a veces, no lo preguntamos, no lo pensamos, y tenemos la causa, de nuestra retención urinaria, dentro de las causas, neurológicas, muchas veces, eh, pensamos en neuropatías, ya, las neuropatías, de un 45%, pueden ser asociadas a la diabetes mellitus, y, eh, de un 75% a un 100%, asociadas a neuropatías diabéticas periféricas, recuerden el examen físico, las lesiones de la, la neurona, de la motoneurona superior, y, enfermedades como el Parkinson, eh, accidentes cerebrovasculares, neoplasias, que muchas veces, eh, no, las pensamos, no las buscamos, y nuestro examen físico, neurológico, de repente, puede ser un poquito más, eh, eh, no lo enfatizamos mucho, porque, no buscamos patologías neurológicas, en una retención urinaria aguda, ya que siempre estamos sesgados, por el culpable, famoso de la próstata, recuerden las infecciones, o las infecciosas, la inflamatoria, pacientes con antecedentes de infección urinaria, de prostatitis, pacientes con antecedentes de, muchas veces, algún tipo, sobre todo de las mujeres, puede estar asociada a la retención urinaria, los pacientes, los varones, las prostatitis, las causas herpéticas, las causas virales, ya, llegar a hacer una buena interrogación, un buen examen físico, es importante, y dentro de las obstructivas, que también, vamos, hay que pensarlas, vamos a tener las obstructivas intrínsecas, y las extrínsecas, ¿no? Dentro de las extrínsecas, podemos tener, pensando en las mujeres, ¿no? Las, las masas uterinas, los miomas, los histoceles, los prolapsos, que nos pueden generar conflicto, al examinar a nuestra paciente, o muchas veces, nuestras pacientes, también les incomoda contar nuestra historia, pero hay que interrogar, hay que conversar, y pensarlo, sistoceles, rectoceles, y dentro de las intrínsecas, estamos con las próstatas, la hiperplasia prostática benigna, que los cálculos, ya, dentro de un 53%, tener claro, que los varones, la hiperplasia prostática benigna, puede generar retención urinaria aguda, de forma obstructiva, un 53%, no hay que olvidar, en la otra mitad, el otro 50%, y dentro de otras causas, las lesiones periparto, en las mujeres, cirugías previas, cirugías recientes, que muchas veces, quizás no las interrogamos, y no las pensamos, y los pacientes, tampoco piensan, que pueden ser importantes, ¿por qué? porque siempre tenemos, el único culpable, pero siempre es bueno, una interrogación, un interrogatorio directo, con los pacientes, traumatismo, acuérdense de los traumatismos, de la uretra, del pene, de giga, relaciones sexuales, que de repente, pueden ser un poquito, más bruscas, y, que generan estos traumas, que para el paciente, puede ser un poco, que puede pasar desapercibida, pero para nuestra historia, es importante, entonces, después de esto, que hablamos, de que la próstata, no es la única culpable, que tenemos que seguir investigando, y nos generan dudas, y pucha, ¿qué hacemos? ¿Nuestro paciente, será que tiene la próstata, o que será algo neurológico, estará tomando medicamentos, y nos genera más cuestiones, nos genera más preguntas, más interrogantes, ¿no? Más dudas, pero tranquilo, que uno, en el servicio de urgencia, hay que siempre ser ordenado, 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 y tener una buena llegada, con nuestro paciente, para tener, una buena interrogación, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo seguimos, con nuestro caso, sin resolver? Nuestro caso, que tenemos varios culpables, nuestro caso, que no sabemos, a quién vamos a culpar, hay pistas, hay pocas pistas, entonces, importante, importantísimo, dentro de nuestra evaluación, de nuestro paciente, con retención urinaria aguda, sea adulto, sea edad media, sea mujer, sea hombre, una historia clínica, buena, bonita y barata, historia clínica, indagar nuevamente, medicamentos que toma, antecedentes personales, antecedentes de algún trauma, antecedentes de patologías familiares, viajes recientes, la historia clínica, nos aporta mucha información, historia correcta, para nuestro paciente correcto, nos va a ayudar, y nos va a ayudar a dirigirnos, hacia dónde va nuestra investigación, y qué seguir haciendo, segundo, examen físico, importante, revisar al paciente, examinar a nuestro paciente, recuerden las patologías neurológicas, ver los reflejos, ver la sensibilidad, a nivel, de nuestro, en mi abdomen inferior, ver si hay lesiones herpéticas, ver si hay lesiones, a nivel de la región pudenda, a ver si hay lesiones lumbares, revisar la parte ginecológica, la parte genitourinaria, muchas veces, por poder nuestro paciente, o por una cosa física, no revisamos, no examinamos, y se nos pasan los prolapsos, se nos pasan los cistoceles, que son causas obstructivas, de la retención urinaria en la mujer, que muchas veces, las odiamos, importante, un buen examen físico, vuelvo a repetir, neurológico, ginecológico, genitourinario, varón, reexaminar lesiones, a nivel uretral, y que también, coincidan con nuestra historia, entonces, resumiendo, historia, examen físico, correcto, completo, orientado, historia clínica, correcta, si hay una buena historia clínica, correcta, con un examen físico, que concuerda, en nuestro servicio de urgencia, no obviar nuestro ultrasonido, que ya hablamos, que nos sirve para, medir nuestro residuo, pognicional, acuérdense, que el paciente, beba agua, generar su vejiga, medir su volumen urinario, su volumen de emicción, y que vaya al baño a orinar, posteriormente, si nuestra medición de orina, tiene, va a estar patológica, va a estar alterada, hay cifras y números, que tenemos que recordar, normal, menos de 50 cc, anormal, 100 cc, y más de 200 cc, hay que, evaluarlo con urgencia, hay que buscar la causa, ya, con una historia clínica, correcta, examen físico, correcto, y no olvidar nuestro amigo, ultrasonido, entonces, la retención urinaria aguda, es solo dolor abdominal, ya vimos que no, ya vemos que puede tener, variadas presentaciones, desde alguna agitación, en nuestro paciente adulto mayor, de un dolor abdominal, desde alguna urgencia miccional, no enfrascarse, en solamente, que es dolor, recibo postmiccional, ya conversamos, que es muy, que nos ayuda a nuestro diagnóstico, nos orienta a correr, o a controlar, ambulatoriamente, a nuestro paciente, con nuestro amigo ultrasonido, aprendiendo a medir, 50 cc normal, 100 cc anormal, más de 200 cc anormal, y es una urgencia, y la próstata, no es nuestra única enemiga, no es nuestro único culpable, en nuestro caso, que hemos intentado resolver, el día de hoy, tenemos cuenta, de que, hay más culpables, las infecciosas, las inflamatorias, las neurológicas, las obstructivas, y las medicamentosas, fundamentosas, historia correcta, examen físico correcto, y vamos a encontrar, más de un culpable, para poder ayudar, a nuestro paciente, bueno, amigos, gracias, espero que lo haya ayudado, que nos haya orientado, en nuestro caso, de, con nuestro amigo, Charlo Holmes, y que podamos resolver, algunos casos a futuro, recuerden, estudiar a nuestro paciente, y no frascarse, solamente, en un culpable, nos vemos, que estén bien, chao, y no frascarse,